Muy agradecidas a los papás, a todos los que apostaron y confiaron en la Liga Esperanzini y sobre todo en el equipo de trabajo de los valores en el fútbol. Sí, volvimos hace dos semanas de concursar a nivel nacional con el proyecto que estamos aplicando en los 27 clubes de la Liga y con mucha alegría y mucho orgullo como equipo hemos sacado el tercer premio compitiendo después de 1.200 proyectos que se presentan, quedamos en un tercer lugar. Bien, bueno, cuéntenos de qué se trataba este concurso en el cual ustedes estuvieron participando. Bien, el concurso se trataba de presentar proyectos de jóvenes emprendedores que presentaban proyectos a nivel nacional y bueno, a su vez íbamos pasando distintas instancias, no solo era competir sino también que nos formaban en distintos aspectos y nos fueron guiando también en nosotros como jóvenes emprendedores en este proyecto que también el día de mañana ojalá podamos llevarlo a otras ligas y que esto se expanda a distintos lugares. Así que bueno, tuvimos trabajando dos días todo el sábado y todo el domingo y bueno, el resultado fue este. Así que muy contentos. Bueno, ¿qué obtuvieron como premio más allá del reconocimiento a nivel nacional? Mira, más allá del reconocimiento a nivel nacional, para nosotros un gran premio sumamente valeroso es que todos los jugadores de los 27 clubes, vuelvo a repetir, fueron un poquito los voceros de los valores a los que se apunta cambiarle la cara al fútbol, ¿no? Para nosotros eso es un primer premio. Y como lo que recibimos de allá es, bueno, un incentivo de 20.000 pesos y a la vez ya quedar participando en una instancia de una competición internacional. Bueno, así que a seguir trabajando con respecto a esto. ¿Quiénes fueron los que ganaron, recuerdan? Sí, ganaron unos chicos de Capital Federal con un proyecto muy lindo de inclusión de jóvenes y adultos mayores. En Ducando Ando. En Ducando Ando se llama, así que si lo buscan en el Facebook lo pueden encontrar. Y el segundo premio lo consiguió un chico que trabajaba con chicos ciegos para poder incluirlos en los colegios y poder trabajar en la misma par que sus compañeros. Bien, bueno, reflejémosles un poquito la memoria de la gente. Resumen, ¿qué es lo que hacen los valores del fútbol? ¿Qué es lo que hacen los valores del fútbol? Bueno, más que todo es trabajar con todos los actores que implican al deporte del fútbol. Trabajar con los valores y sobre todo la salud física y la salud mental para formar personas para el futuro. Buenos jugadores, respetuosos, pero también personas con valores para desenvolverse en cualquier ámbito de la sociedad, no solo del fútbol. Y sobre todo volver a recuperar el rol social que tiene el club y conjuntamente con la familia, la escuela, la iglesia, poder formar a los chicos en valores. Bien, bueno, en esta nueva visita aquí al Club Central, ¿qué van a estar realizando hoy? Hoy vamos a hablar de la importancia de comunicarnos y de todo, de comunicarnos con respeto. Presten atención chicos, vamos a comunicarnos con respeto y la importancia del trabajo en equipo y... Ayúdame. Los valores individuales, como persona me pienso antes de salir a la cancha, cómo voy a actuar, después cómo voy a trabajar y resolver problemas en grupo, cuando resuelvo los problemas en grupo voy a tener mejor el resultado con mi equipo y cuando logro comunicarme con la hinchada, con los profesores, con los técnicos, indudablemente también va a haber mejores relaciones. Gracias.